Estamos el día de hoy a 28, 29, 30, y primero de octubre. Vamos a tener estos, ya vamos a entrar a octubre, jóvenes. Las lunas más bonitas, dicen, por ahí, ¿cierto? ¿O no sabían eso? ¿Eh? ¿No sabían? Sí. Dicen que son las lunas más bonitas de octubre. Así que nadie nació en octubre aquí, los que estamos aquí. Yo, maestra. ¿Valeria? Sí. ¿Qué día naciste, Valeria? El primero. ¡Guau! O sea que tenemos festejo el jueves, si Dios quiere. Sí. Ok. Ah, muy bien. Ya casi, ya casi. Pide tu deseo, pide todo, Valeria. Esperemos que llegue el primero de octubre, si Dios quiere. ¿Alguien más? ¿Alguien más de aquí, chicos? ¿Alguien más cumpleaños? ¿No? ¿No? Ok. Bueno, vamos a pasar a irse rápidamente. Ana Paula, ¿está por ahí Ana Paula? Sí, maestra. Buenos días. Buenos días. Gracias. ¿Raúl? Pero Raúl, Raúl, no entró Raúl. Bueno, esperemos que todo bien. Yair, Yair, buenos días, Yair. Presente, buenas. Gracias. ¿Ernesto? Buenos días. Buenos días. Gracias. ¿Se fue a desayunar? Ok, muy bien, gracias. Frida. Frida. Presente. Buenos días. Valeria. Valeria, buenos días. Valeria Martínez. Valeria Martínez. Ha llegado. Esperemos que todo bien con Valeria. Y aprovechamos, Valeria Peraza. Valeria Peraza. Presente. La festejada que tenemos aquí. ¿Barrón? Presente, maestra. Gracias. Daniela. Daniela. Ha llegado. Jennifer. 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 Nada. Bueno, ok, vamos a iniciar. Carla. Presente, maestra. Gracias. ¿Cómo andamos? Bien, ¿y usted? Muy bien, aquí estábamos haciendo un trabajo. Hay una vecina que tenía que enviar a las 11 de la mañana un trabajito de su niña que empezó en la prepa. Y teníamos que escanearle y no lo podíamos, pero eso les pedí de favor que me dieran chancita. Pero aquí andamos. No sé si me vieron con cubrebocas al iniciar. Sí, porque pues hay que cuidarnos, jóvenes. Muy bien. Gracias, Carla. Bienvenida. Luz Helena. Presente. Gracias. Ok. Dania. Presente, maestra. Gracias, Helen. Esperemos que esté bien, Helen. No la veo aquí conectada. Y por último. Ahí es ella. Muy bien. Vamos a darle, jóvenes. Ahí está. Ya les tengo. Ya está la presentación. ¿Alguien faltó? Que lo nombrara, chicos del Coro Yeye. ¿Estaba bien? Muy bien. Bueno, pues no los miraba desde el jueves. Pues, bienvenidos. Vamos a recordar lo que estamos trabajando. Estamos con la empresa La Ilusión, donde estamos registrando ya las operaciones que hubo en el mes de marzo. Ya hicimos el libro diario. Ya hicimos el libro mayor. Ok. Entonces, se llevaron de tarea hacer el libro mayor. Pero ahí va la pregunta. Si ustedes, ¿alguna duda? ¿No? Entonces, yo pregunto. Qué grosera la maestra. Ok. Bueno. Es cifro diario. ¿Farrón? ¿Alguna duda? Con toda confianza. No, maestra. Es que prendí por equivocación el micrófono. Ok. No pasa nada. No pasa nada. Ok, entonces. Maestra, yo sí tengo dudas. Adelante, Daniel. Bueno, sí. Sí. El primero sí entendí el de. El libro diario. Sí, pero era en el punto número dos, creo. Lo de costes de ventas, ¿cómo había sacado eso? ¿Esta cantidad? Sí, pero eso sí me lo resolvió, pero en el otro no me dio. Era el mismo caso, pero no supe cómo. O sea, como saqué el primero sí pude, pero el segundo no. No, el número cuatro. Ah, no, es que. De los cuatro mil seiscientos ochenta y cinco. Eso. A eso, Dania, muy bien. En el cuatro ya no nos va a dar, porque para eso les voy a enseñar y lo vamos a ver el día de mañana de una vez para esa incógnita que tiene Danica. A lo mejor cada uno de ustedes cuando se pongan a hacerlo. Tenemos que realizar la tarjeta de almacén, Dani. Tenemos que hacer la tarjeta para ahí, me voy dando el costo. Yo ya se los di. ¿Se fijan? Ya se los di. En el ejercicio ya les daba el costo, pero si ustedes lo quieren comprobar, ya no van a poder. En el primero sí, en este sí lo pueden comprobar, porque es la primera cinta que es, pero en el segundo ya no lo pueden hacer, porque tenemos que ir llevando a hacer la tarjeta de almacén. Mañana lo vamos a ver. Con este mismo ejercicio de la ilusión, porque ya sabemos los costos. Les voy a enseñar la tarjeta de almacén. ¿Sale y vale? Sí, maestra, gracias. Ahorita, no, gracias a ti. O sea, ahí yo ya se los daba y les fui diciendo, ahorita yo se los doy, pero ya después los voy a enseñar a determinar el costo. ¿Cómo? Por medio de la tarjeta de almacén. Por medio de la tarjeta de almacén. Eso lo vamos a ver mañana, si Dios quiere, con el favor de Dios. Ok, entonces, ahorita lo que vamos a ver es el ajuste del IVA y el libro mayor. Acuérdense, el libro diario, ya, es donde registramos todas las operaciones, ¿sí? Donde registramos cada una de las cuentas. Caja, bancos, en cada operación, de cada día. De cada día las operaciones que hubo. Ok. Ese es el libro diario y vamos, vamos a darle permiso a Valeria, y vamos a sacar sumatorias, y vamos a sacar sumar todo, no sé si lo hicieron, sumar todo y que nos dieran los totales iguales. Ok, entonces, de ahí nos íbamos a pasar al libro mayor. Yo ya lo traigo aquí hecho, el libro mayor, porque ustedes se lo llevaron de tarea. ¿Qué es el libro mayor, maestra? Es ir cercando los saldos nada más. Es ir determinando los saldos, jóvenes. Por ejemplo, aquí caja, tenemos cinco mil pesos en la operación número uno, y mil seiscientos veinticuatro en la operación número cinco. Ya no tenemos más movimientos. Esos son los únicos movimientos que hubo, ¿ok? Entonces, yo para ahorrar tiempo, yo, yo, yo para ahorrar tiempo, lo podemos hacer así. A los cinco mil, le restamos mil seiscientos veinticuatro. Acuerden, siempre al mayor le restamos el menor. Y donde esté el mayor, ahí vamos a hacer la operación, la resta. Y este sería, si están aquí al lado, al lado izquierdo, se llama saldo deudor. Y si nos sale al lado derecho, se llama saldo acreedor. ¿Para qué ocupamos eso? Para hacer la balanza, ¿sí? Para hacer la balanza de comprobación, que es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Ok? Entonces, ¿qué era lo que iban a hacer aquí ustedes? Cinco mil, lo voy a borrar. Le ponemos un igual, a los cinco mil le restamos los mil seiscientos veinticuatro. Y ya me dio, ya me dio los tres mil trescientos. Ese saldo quedó en cajas, ¿sí? Ese saldo, que va a ser el saldo inicial para el siguiente mes. Entonces, ya nos quedó tres mil trescientos y tres seis. Ahorita nos los vamos a llevar a la balanza. Y así nos fuimos yendo. Por ejemplo, bancos. En bancos, tengo diez mil pesos que fue en la operación del día número uno, o de la operación número uno. Tengo diecisiete mil en la operación número dos. Y tengo hasta las siete, que hubo una salida de dinero. Hubo una, en el registro. Y hago, ¿qué hago? Pues la sumo, y aquí este es mi movimiento deudor, voy a poner con mayúsculas, y este viene siendo mi movimiento credor. ¿Cuál es mayor, jóvenes? ¿Cuál es mayor? Voy a borrar esto. ¿Cuál es mayor? ¿Veintisiete mil cuatrocientos o trece mil? ¿Cuál es mayor? Veintisiete mil. Veintisiete mil cuatrocientos. Ok, ya lo identificamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a sacar la diferencia. Vamos a sacar la diferencia. Ok, le pongo un igual. Ya sí que supe que ese era el mayor. Le doy clic aquí y le resto los trece mil. Y listo, me dan los catorce mil cuatrocientos. Y traemos un saldo deudor. Cuando nos queda el lado izquierdo, es saldo deudor. O sea, cuando sea mayor mi movimiento deudor, pues va a ser saldo deudor el resultado. Cuando sea mayor mi movimiento acreedor, pues va a ser saldo acreedor mi resultado. ¿Ok? Entonces, eso fue lo que teníamos que hacer. Eso se llevaban de tarea. Y a mercancías, pues también tuvimos más movimientos. Todos estos se llaman movimientos. ¿Se acuerdan? Cuando vimos la cuenta TED o el libro mayor o esquemas de mayor. Entonces, era lo que teníamos que hacer. Sumar todos los movimientos y me da aquí movimiento deudor. Vayan chequeando a ver si les dio así. A lo mejor la maestra se equivocó. Bueno, ¿alguien lo hizo o lo están haciendo? Sí, no, maestra. Sí, no. Sí, no. Sí, no. Lo que yo tomo agua. Yo también, maestra. Lo estoy haciendo. Bueno. Pues aquí está la mercancía. Sumamos todo. Súmero. Hágalo entonces. Hágalo. Y nos quedó nueve mil pesos. Lo sumamos. Lo sumamos primero los movimientos, tanto deudor como acreedor. Movimiento deudor. Movimiento acreedor. Fue mayor mi movimiento deudor. Pues aquí le pongo nueve mil. ¿Ok? Equipo de reparto. No traemos. Entonces, este se convierte en su saldo. Este va a ser igual a mi saldo deudor. Capital social. No hubo movimientos, maestra. Ah, pues me traigo la misma cantidad y este va a ser mi movimiento acreedor. Hasta ahí vamos bien. Luego en las ventas, chicos. En las ventas. En las ventas. En las ventas traemos tres mil quinientos de movimiento deudor. Pero en el movimiento acreedor traemos cuarenta y tres mil, la suma de estos dos. ¿Cuál es mayor? Aquí es todo lo contrario. ¿Cuál es mayor? ¿Mi movimiento acreedor o movimiento deudor? No los escucho. ¿En dónde, maestra? Vamos aquí en las ventas. En las ventas. Estoy aquí al lado derecho. Ustedes. En la acreedor. Gracias, Carla. En la acreedor. En la acreedor. En la acreedor. Así es. Entonces, vamos a tener un saldo acreedor porque mi movimiento acreedor fue mayor que mi movimiento deudor. Ventas traemos un saldo acreedor. O sea, todo esto que estamos haciendo ahorita del libro mayor no los vamos a llevar a la balanza. Pero, antes de llevárnoslos a la balanza, tenemos que hacer el ajuste del IVA. ¿Sí? El ajuste del IVA. Pero para hacer el ajuste del IVA, aquí voy ya, tenemos que tener el saldo. Aquí está. Aquí tenemos el IVA por pagar. Lo voy a poner, lo voy a hacer para que lo vean mejor. No sé si. Ok. Inicio. Lo vamos a poner con amarillito. Sí, para que lo identifiquen. Lo que vamos a hacer. IVA por pagar y traemos IVA acreditable. Acuérdense. Al finalizar el mes, tenemos que hacer el ajuste para ver qué salió mayor, si el IVA por pagar o el IVA acreditable. El IVA por pagar no es mío. ¿Se acuerdan? ¿A quién se lo quitamos? ¿A quién le cobramos el IVA? Ese IVA por pagar. A los clientes. A los clientes. Así es. Se lo quitamos a los clientes. Sí, por eso no es mío, por eso a los clientes. Gracias. Por eso su naturaleza es acreedora. Sumamos los movimientos, nada más traemos 560. En el DEBEN, que fue la devolución. Y traemos aquí 2,400 y 4,480. Lo sumamos y ¿qué fue mayor? El movimiento deudor, el movimiento acreedor. ¿Credor? Acredor. Así es, movimiento acreedor. Y acá no le puse la maestra, movimiento deudor. Entonces, fue mayor el movimiento acreedor. Entonces, sacamos la diferencia. 6,880 menos 560, mi saldo son 6,320. Sí, realmente lo que yo, lo que me pagaron mis clientes fue 6,320 de IVA. Entonces, ese no es mío, se lo tengo que pagar a Hacienda. Hasta ahí vamos bien. Ese es IVA por pagar. Ahora, vámonos al IVA acreditable. El IVA acreditable, gracias Valeria, el IVA acreditable. Ahora es todo lo contrario. Es lo que yo pago, ¿cuándo? Yo lo pago. ¿Cuándo qué realizo? El IVA acreditable. Cuando compro mercancía, cuando pago algún gasto que me retengan IVA, cuando pago la luz, cuando pago el internet, cuando pago la gasolina, los fletes que me quitan IVA. Entonces, ese es el mi IVA acreditable, ¿sí? Pero más que nada se va cuando compro mercancía. Entonces, es a mi favor. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí se fijan, nada más tenemos 1,152 en el movimiento deudor, 224 movimientos, nada más lo sumo. Y este fue mi movimiento deudor. Y como no tenemos, acá hay que dar cuenta que tengo cero, no tengo nada, entonces mi saldo va a ser 1,376 menos cero, pues queda 1,376. Entonces, este es mi saldo deudor, no, este es mi saldo deudor, ¿ok? Ya tengo esos movimientos, esos saldos. Es lo que me voy a llevar al ajuste del IVA. ¿Qué fue mayor ahí, jóvenes? ¿El IVA por pagar o el IVA acreditable? ¿Qué fue mayor? El IVA por pagar. El IVA por pagar. El IVA por pagar. Iva por pagar. Entonces, ahorita en el ajuste es donde vamos a sacar cuánto le vamos a pagar a Hacienda. Porque a Hacienda no le vamos a pagar los 6,320. Le vamos a pagar la diferencia. La diferencia. Vamos para allá. Vamos a hacer el ajuste. ¿Ok? Nos quedamos aquí en el libro diario. ¿Sí? Nos quedamos en el libro diario. Entonces, era el registro de operación número 7. Vamos a hacer la número 8. Le ponemos el 8. 8, Pinocho. 8, Pinocho. ¿Sí vieron Pinocho? ¿Quién fue Pinocho? No lo vieron Pinocho. ¿No? Ok. Era para que despertáramos. Ok. La fecha. Acuérdense, estamos en el libro diario. Están hablando de mí. Yo creo que, jóvenes, porque me están chillando los oídos así. Espero que estén hablando bien de mí. Ok. La fecha. ¿Qué fecha? Pues la del mes. 30 de marzo. ¿Sí? 30 de marzo porque se hace al finalizar. ¿Qué póliza va a hacer esta? Ahí va. ¿Qué póliza va a hacer? No. ¿Está entrando dinero? A la mejor, Valeria. A la mejor. Fíjate que no había pensado eso. Esperemos que no. Ok. ¿Qué está? ¿Está entrando dinero? Estoy haciendo el ajuste. Vamos calculando cuánto es lo que voy a pagar, pero no lo he pagado. ¿Sí? Ya supimos que vamos a pagar IVA porque fue mayor el IVA por pagar. ¿Sí? Estamos haciendo el ajuste donde vamos a afectar nada más las cuentas de IVA por pagar y de IVA creditable y vamos a sacar la cantidad que le vamos a pagar a Hacienda. El IVA por pagar Hacienda. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿es de diario? ¿De ingreso? ¿Están entrando dinero? ¿Es de ingreso? ¿No? No. Va a ser de ingreso cuando lo paguemos, Dania. Pero ahorita no estamos afectando dinero. Entonces, ¿qué póliza? ¿Es de diario? ¿De diario? Entonces, ¿es póliza? ¿De diario? ¿Número? Creo que va a ser la número 2. Póliza de ingreso, de ingreso, de ingreso, de ingreso, de ingreso. Es la número 2. Nada más traíamos póliza de diario número 1, entonces va a ser la póliza de diario número 2. 2. Ok. Ya vimos, ya analizamos que es una póliza de diario porque no estamos haciendo el ajuste. Acuérdense, las pólizas de diario es cuando nos entra dinero ni sale. Nada más cuando estamos cambiando cuentas o el asiento de apertura. Ok. Entonces, vamos a poner. Fíjense lo que va a pasar, que nos quede bien claro. En el ajuste del IVA, el IVA por pagar, su naturaleza, el IVA por pagar siempre lo abonamos. Siempre lo abonamos. Se fijaron, aquí está su naturaleza sacredora y está abonado. Pues ahora vamos a hacer el asiento contrario. Vamos a hacer el asiento contrario. Si el IVA por pagar lo abonábamos, ahora lo vamos a cargar. Eso es $6,320. ¿Sale? Siempre, siempre se hace eso, joven. Entonces, aquí le vamos a poner IVA por pagar. ¿Ok? Y va en el debe porque estamos haciendo el ajuste. Lo voy a poner aquí en el auxiliar o en el parcial para que se nos haga más fácil. ¿Ok? ¿Cuánta? ¿Qué cantidad me voy a traer? ¿Qué cantidad se van a traer? Pues la que terminamos aquí, el saldo deudor. El saldo acreedor, perdón. Mira, le puse saldo deudor. ¿Nadie se dio cuenta? Saldo acreedor es maestra. Aquí es saldo acreedor. Saldo acreedor. Pero vamos a volverla a poner aquí. Le pongo un igual. El ajuste. Vamos, estamos haciendo el ajuste del IVA por pagar. Entonces, estamos cambiando las cuentas. Si el IVA por pagar se abona, aquí lo voy a cargar. Y si el IVA por acreditable se carga, aquí lo voy a abonar. A cientos contrarios ya estamos haciendo. ¿Sí? Que no se les olvide. Entonces, iba por pagar, me voy a traer los 6,320. Aquí está, ¿se fijan? Dice saldo acreedor. Dice saldo acreedor. Entonces, esto me lo voy a llevar al debe. Me lo llevo al debe. 6,320. Iba por pagar. ¿Ok? Voy a dejar, dejen un renglón. Porque ahí es donde vamos a poner si se carga o se abona. Ahora, ahorita dependiendo de la cantidad que nos dé. Entonces, vamos a dejar un renglón. Dejamos un renglón en blanco. ¿Sí? Y después, acuérdense que voy a hacer el abono ahora. Pero ahora voy a el IVA acreditable. Lo voy a abonar. Le pongo un igual y me voy a buscar el IVA acreditable. Acá en el libro mayor. Me voy a buscar. Vamos a buscarlo, a buscarlo. Aquí está, IVA acreditable. ¿Se fijan? Aquí dice saldo deudor. Pero en el ajuste me lo voy a llevar a abono. ¿Para qué? Para cancelarla. Para que quede cancelado este IVA acreditable. Me voy a llevar. Esto es 1,376. Ok. Hasta ahí, alguna duda con toda confianza. Porque a veces me emociono y lo digo muy rápido. Esa es mi debilidad. ¿Todo bien? Sí, no, sí, no. Ok. Gracias, Valeria. Todo bien. Gracias. ¿Y los demás? ¿O entendimos todo? ¿O no entendimos nada? ¿O so, so? ¿O so, so? Más o menos. Más o menos. Eso. Más o menos. Todo bien. Más o menos. O sea, todo bien. Poco a poquito. ¿Qué estamos haciendo? El asiento contrario. El asiento contrario. En el ajuste del IVA se hace el asiento contrario. Si el IVA por pagar siempre lo abonamos, aquí lo vamos a cargar. Y el IVA acreditable, en lo normal, siempre lo cargamos, aquí lo vamos a abonar. Por eso, aquí está. ¿Cuál es mayor? Aquí ya lo podemos ver más fácilmente. Lo voy a poner un poquito más grande para verlo mejor. Ok. Aquí está. IVA acreditable. Ahí lo ven mejor. ¿Cuál es más grande? ¿El IVA por pagar o el IVA acreditable? IVA por pagar. El IVA por pagar. Entonces, tenemos en el debe o el cargo de 6,320. ¿Qué nos dijo Lucas Pacholi? ¿Qué nos dijo? Va de nuevo. Todo cargo de Pacholi con los Pacholi. Ok. Entonces, aquí, ¿cuánto me falta para que me quede igual los 6,320? Entonces, ya nos dimos cuenta que fue mayor el IVA por pagar y que tenemos que pagarle a Hacienda la diferencia entre 6,320 y 1,376. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Le voy a poner un igual, tomo los 6,320 de IVA por pagar y le resto mi IVA acreditable. Le resto mi IVA acreditable, que son los 1,376. Y listo. Me dio 4,944. Eso es lo que le tengo que pagar. Es el IVA por pagar Hacienda. O el IVA por pagar al fisco. O el IVA por pagar al gobierno. ¿Qué dijimos? Que cada quien pone su nombre de las cuentas. Entonces, ¿cómo es una deuda que yo tengo? ¿Es un activo o un pasivo? Es una deuda. Que le dejo a Hacienda. Es un pasivo. ¿Y qué dicen los pasivos cuando aumentan? Aquí me voy hasta arriba. ¿Qué dice cuando los pasivos? Los pasivos se abonan. Se abonan. Entonces, aquí está. Aquí lo estamos comprobando. Entonces, maestra, ¿qué cuenta le vamos a poner? ¿Cómo se va a abonar? Me voy a ir hasta acá. Y le vamos a poner IVA por pagar al fisco. Al fisco le puedo poner IVA por pagar Hacienda. IVA por pagar al gobierno. También le puedo poner. Nosotros le vamos a poner IVA por pagar al fisco. Y se abona porque es una deuda. Es un pasivo. ¿Ok? Entonces, ya se fijan. Ya vamos a cancelar el IVA por pagar y el IVA creditable. ¿Qué me va a quedar nada más? El IVA por pagar al fisco. Al fisco. Ok. ¿Qué me falta aquí para terminarlo? ¿Qué le ponemos aquí abajito? ¿Una? Una leyenda. ¿Leyenda? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Lo de los hijos. Así es. Se llaman ajustes. Estamos haciendo un ajuste mensual de IVA. ¿Qué salió a pagar? Acuérdense. Tenemos que hacer lo más claro. Lo más claro que se pueda. ¿Sí? A mí me falta aquí ponerle el... ¿Qué le ponemos aquí? ¿Qué numeritos le ponemos? ¿Cómo le llamamos a los numeritos? ¿Cómo lo encontramos? Los códigos, los números que los encontramos en el catálogo. En cuentas. En el catálogo de cuentas. Entonces, el IVA por pagar. Vamos a ver qué número tiene. Por ahí ya lo podemos traer porque por ahí ya manejamos IVA por pagar. Aquí está. IVA por pagar. ¿Veintiuno? 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 Pero el IVA por pagar el fisco. No lo hemos manejado. Vámonos al catálogo de cuentas, jóvenes. Vámonos al catálogo de cuentas. Aquí lo tengo. En esta la tengo, pero en esta no. Tampoco jugaron a eso. Tienen muy serios, chicos. ¿Qué pasó? ¿Veintiuno? ¿Ok? Mirad, aquí está. Aquí está en vivo y de todo color. Ya me fui a los dos porque son los pasivos. Acuérdense, el uno es el activo. El uno es el activo. El dos es el pasivo. Ya dijimos que el IVA por pagar al fisco es, ¿sabes qué? Es lunes. Es lunes, ¿verdad? Igual debes cansar. A veces nos cansamos más. Así es, Carla. Sí, pero pues con toda la actitud, jóvenes. El lunes vamos para arriba, todo para arriba. ¿Sí? Yo sé que es eso, Ana Paula, pero todo para arriba. ¿Sí? Muy bien. A lo mejor nos pasaron varias cosas, ¿verdad? Que no teníamos planeadas, pero hay que seguir adelante. La vida sigue, como decíamos por ahí. Que tú no camines. La vida va a seguir. ¿Sí? Detente. ¿Sí? Pero el mundo va a seguir, va caminando. Entonces tenemos que seguir adelante, jóvenes. Ok. Se fijan. Aquí nada más tengo IVA por pagar. Ah, pues ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a dar la de alta. O sea, ¿qué platicábamos? ¿Qué platicábamos? El catálogo de cuentas tú lo vas dando de alta de acuerdo a tus necesidades. Entonces, cada mes, si tú no moviste el catálogo de cuentas, ya no se lo envías a Hacienda. Acuérdense que ahorita está la contabilidad electrónica. ¿Sí? ¿Y qué es lo que le envías a Hacienda? Si modificaste el catálogo de cuentas, se lo tienes que enviar al siguiente mes junto con lo que vamos a aprender ahorita, junto con la balanza de comprobación. Eso es lo que le envías cada mes a Hacienda. El catálogo de cuentas y la balanza de comprobación. Y todo por interno, o sea, todo electrónicamente. Ok. Entonces, aquí estamos modificando. Entonces, va a ser 21.05. Y le vamos a poner ahí IVA por pagar. Pero ahora, ¿qué le agregamos? Por pagar. Al fisco le pusimos. Al fisco. Al fisco, ¿verdad? Al fisco. Perfecto. Y es la 21.05. Ya la voy a guardar esto aquí para que me quede ahí guardado. Y me voy al Excel. Y es la 21.05. Ok. Ya tengo los dos códigos. Ahora el IVA creditable. Ya lo habíamos usado. Tiene que empezar con uno porque es un activo. El IVA creditable. En el uno. Vamos a buscar. Por aquí ya lo teníamos. El IVA creditable. Búsquenle. 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 Es 11.13, profesor. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? 11.13. 11.13. 11.13. Se nos pasó el 11 a 11. Pero 11.13. Ok. Ya lo tenemos. Ahora, vámonos al libro mayor para terminarlo. Para terminarlo. Vámonos al libro mayor. El IVA por pagar. Vamos a buscar el libro mayor. El IVA por pagar. En la cuenta T. Vamos a buscarlo. Ah, ok. Déjenme aquí. Voy a quitar este. Para que me dé espacio. Lo cortamos. Lo ponemos para acá. Y bendito el Excel, jóvenes. Bendito. 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 Se está viendo mi esposo de mí, pero no importa. Ok. Entonces, aquí ya tenemos el saldo, credor. ¿Qué voy a traerme? Le pongo un igual y me traigo los 6.320 aquí. Y le pongo el que fue en el, fue el número 8. El 8, pinocho. Fue el número 8. ¿Y qué pasó aquí, jóvenes? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo quedó el movimiento, el saldo? Cuenta saldada. Exactamente. Aquí quedó cuenta saldada. Y le ponemos, esto la vamos a poner aquí. Y nos queda aquí cuenta saldada. La ponemos con negrilla. La ponemos más grande, maestra, para verla mejor. Ya quedó saldada la cuenta. ¿Qué quiere decir? Que ya. El IVA por pagar, yo no me lo voy a llevar a la balanza de comprobación. Porque ya no traes, ya quedó saldada. O me la puedo llevar para que vea la comprobación, pero ya quedó saldada. Ok. Vámonos ahora a hacer el IVA acreditable. IVA acreditable. Aquí está. ¿Qué pasó con el IVA acreditable? ¿Cómo se quedó? Me gusta. Ahora se abonó, ¿verdad? Los 1,376. Me lo llevo para acá, facilito. Y aquí le pongo igual y me traigo la cantidad. 1,376. Este es ya. Quedó mi saldo acreedor. ¿Y cómo quedó también aquí? ¿Cómo quedó esta cuenta? ¿Cómo quedó? Saldada. Saldada. Así es. Saldada. Muchos le ponen dos palitos, pero yo no sé cómo será. O sea, aquí estoy para no abrumarme yo y que ustedes también abrumarlos. Creo que se le ponen dos palitos. Creo que aquí está en dibujar. A ver, aquí le puedo poner dos palitos. Y ahí sí le ponen. ¿Listos? Encontré eso en el Excel. Bueno, lo encontró mi esposo y me lo pasó. ¿Está bien eso en el Excel? ¿Qué pueden hacer esto? ¿Dibujar? Maestra. Maestra. ¿No sabías? Pero maestra, apenas silencié a mover al Excel. ¡Manda! Apenas silencié a mover al Excel. Ah, bueno, poco a poquito. Yo tampoco, Dania. Yo tampoco. Me lo pasó mi esposo y aquí pues lo estoy practicando. Bueno, eso quiere decir que cuenta saldada ya. Perfecto. Pero ahora tenemos que, tenemos que hacer, abrir la cuenta. Abrir la cuenta de, a ver, ayuda. Sé que me le pido ayuda a mi esposo porque aquí ya me quedé trabada por andar aprendiendo esto del, ya no puedo moverle. ¿Qué hago? Permítanme. ¿Qué hago? Acuérdense, jóvenes, acuérdense que estoy aprendiendo yo también. Le tenía que dar escape para salirme del dibujar. ¿Ok? Ya le di. Entonces, aquí vamos a crear la otra cuenta. Ya no tengo más cuentas en blanco de cuenta TED. No tengo, pero aquí lo abrimos. No se me mortifiquen. Inicio. Ponemos aquí. Ustedes son bien buenos para eso. Ya miré algunos trabajos. Aquí está. Y le vamos a poner aquí la cuenta TED. No, no era para allá. Control Z. Acuérdense, Control Z. También ustedes. Estamos, dice, Dani, estamos aprendiendo. Estamos, maestra, apenas le estamos moviendo. Ok. Entonces, aquí le vamos a poner IVA por pagar al fisco. Y quedó aquí en el haber porque lo debemos. Y le pongo un igual y me traigo los 4,944 pesos. Y ya este va a ser en el número 8. Y listo. ¿Alguna duda? Maestra, en el IVA por pagar, los 560. Eso se supone que no se dan, no se pagaron al fisco o sí. Ah, no. Porque acuérdate que fue lo que nos regresó el cliente. Estos 560 fue lo que nos regresó el cliente. Por eso están aquí en el debe. Ya lo que tú vas a tomar en cuenta es esto lo que le debes al fisco. 6,320 yo le debo al fisco. Y es lo que sale. Pero no le voy a pagar 6,320. Porque voy a compensar mi IVA acreditable, pues. Y realmente lo que le voy a pagar son los 4,990. Aquí está, mira. Aquí tengo los tres. Esto en amarillo. Y esto realmente es lo que le voy a pagar al fisco. Los 4,944. Esto ya lo desconté, pues, yo. Sí, es cierto que gracias. De nada. Así como Dani, así hay que preguntar. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? No, maestra. Ok. Eso, todo bien. Todo bien, maestra. Ok, gracias. Así ya. Eso muy bien. Ok. Entonces, ahora sí. Antes de irnos a la balanza de comprobación. Antes de irnos a la balanza. Vamos a comprobar si nos cuadró. Si nos cuadró el cargo y el abono. ¿Qué voy a hacer? Los que estamos haciendo la manual, pues, vamos a sumar 5,000 más, 10,000 más, 13,000, cada uno. Yo lo voy a seleccionar. Como estoy en el Excel, pues, voy a aprovechar. Lo seleccionan, jóvenes. Todo, 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 todo. Todo lo seleccionan. Y aquí me voy a posesionar. Y le doy autosuma aquí arribita, autosuma. ¿Sí? A mí es lo más fácil que se me hace hacer esto. Déjenme ponerle aquí en un 20% para que lo vean mejor. Y el negrillo. Y en, decimales, para que no, 316,000. Ese es el cargo. Nos tiene que dar igual al sumar todos los abonos, jóvenes. Vámonos por allá. Por ahí una alumna me mandaba en fin de semana. Madre, eso no me cuadra. Porque le había faltado un numerito de sumar. ¿OK? Y le pongo autosuma. Y ahí me dio igual. Esa es una manera de hacerlo. La otra, que es la más fácil que se me hace, miren, lo voy a quitar. Como ya estoy aquí en la sumatoria, aquí cuando les aparece una X, jalan la fórmula y automáticamente les da. Esa es otra más, más rápido de hacerlo. Otros, a lo mejor están acostumbrados a hacer esto. Le ponen un igual y van agarrando cada celda. Pero ahí fue lo que pasó con su compañera. Le van poniendo 5,000 más esto, más esto, más esto. Puede que se te barra uno, que se te olvide uno, que se te pase. Entonces, la recomendación, aquí ya, por ejemplo, a lo mejor ya seleccioné dos. Lo más recomendable es hacerlo así como yo les comento. Pero cada quien, ¿sí? Cada quien a lo mejor yo me... ¿Me equivoqué? Ahí está, mira, 306. ¿Por qué me lo...? Porque me lo está doblando aquí porque lo estoy sumando. Pero hay también esa manera de hacerlo. Pero mi recomendación es que lo jalen para que te haga automáticamente toda la suma. Porque aquí puede que se te olvide algún número, jóvenes. Y yo puse un número. A ti me pasó, profe. ¿Manda? A mí tampoco no me daba y era por eso como que me había faltado un número. Así es. Ajá. Exactamente. Entonces, lo más recomendable es hacerlo esto. Seleccionarlo desde la primera, desde la primera casilla para que te tome el otro. Seleccionamos todo, todo, todo. Lo seleccionan. Facilito. Está fácil. La práctica es el maestro. Lo seleccionan y le ponen autosuma. Ay, lo borré. Pero bueno, vamos a volverlo a hacer. Acuérdense que la práctica... Si el primero no nos sale, volvemos a intentarlo. La vida no se hizo, ¿verdad? El mundo no se creó en un día. Tardó varios días para hacerlo, Diosito. Entonces, aquí le ponemos autosuma y enter. Autosuma y enter. Y ahí está. Y el segundo, pues como ya calé todo, se posicionan aquí y arrastran la fórmula y ya se los da, joven. ¿Alguna duda hasta aquí? Y aquí la ponemos ya que fue el total. Total del libro de arte. Vámonos entonces. Vámonos, vámonos a la balanza. Por ahí yo, los que están usando el Excel, por ahí, vieron una hojita que dice balanza. Le damos clic y ábranla por ahí. Balanza de comprobación. Vamos en la balanza. Sí conocen las balanzas, ¿verdad? La balanza es que nos tiene que quedar igual. Balanceado, pues. La balanza tenemos que quedar bien. O sea, que el mismo, los movimientos del debe me tienen que salir igual al haber. Lo mismo que el saldo deudor me tiene que quedar igual. Movimientos, ¿sí? Y saldos. Vamos a pasar los movimientos y los saldos. Y maestra, ¿de dónde nos vamos a traer eso? Facilito. Del libro mayor, de las cuentas T o esquemas de mayor. Más conocidos como esquemas de mayor o la cuenta T. Ok. Pero primero, acuérdense. Así como hicimos en el libro diario que le pusimos un encabezado, ¿se acuerdan? Un encabezado. Así también. Aquí le tenemos que poner cómo se llama el nombre de la empresa, qué estoy haciendo, balance de comprobación y la fecha. ¿Cómo se llama la empresa? Me voy aquí al libro diario, maestra. ¿Cómo se llama la empresa? Ilusión. Aquí está. Eso. Gracias. La ilusión de verte otra vez. Ok. Tarjeta de poder ir. Y me fui a tarjeta de lo que vamos a ver mañana. Entonces, aquí le pongo control B. Nada más que se me puse aquí. Aquí está de la empresa ilusión, S, A, B, C. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer? Balanza de comprobación. Balanza de comprobación vamos a hacer. Aquí está. De la empresa ilusión vamos a hacer. ¿A qué fecha? ¿O de qué fecha a qué fecha va a ser? La copia. ¿El primero de marzo al 30 de marzo? Al 30 de marzo, 31 de marzo. De aquí lo copio y me lo llevo a la balanza. Control B. Listo. Ya hicimos el encabezado. Es bien importante, jóvenes, que ahorita que estamos en nuestros cimientos, siempre se acuerden que ya no se les olvide. Tenemos que poner un encabezado. Es como yo les digo en sus asignaciones. Si no me hace importada, pero por lo menos pónganme su nombre y la fecha. Entonces, vamos acostumbrándonos a eso. Nombre y fecha. Entonces, aquí también, en la contabilidad también, estamos haciendo el libro diario, el nombre de la empresa y la fecha. Estamos haciendo el libro mayor, nombre de la empresa, que estamos haciendo el libro mayor y la fecha. Ahorita ya vamos con la tercera, la tercera, ¿qué se puede decir? Es el tercer documento, documento que estamos haciendo, que es la balanza de comprobación, nombre de la empresa, balance de comprobación lo que estamos haciendo y la fecha. Ok, entonces, que nos quede bien claro. Y empezamos. ¿Qué nos piden? Número de cuenta, el nombre de la cuenta y los movimientos que tuvo. Movimientos del mes y el saldo del mes. Ok, entonces, vamos a empezar. Aquí es lo del código, número de cuenta es el código que se encuentra en el catálogo. Código del catálogo le voy a poner, para abreviar. Código del catálogo. Y aquí, pues, el nombre de la cuenta, ¿sí? Que puede ser la cuenta del activo, pasivo o capital. Ay, ¿qué está pasando? ¿Por qué no escriben? Activo, pasivo, toma, capital o resultados. ¿Estamos bien? Son las cuentas, todas las que ya manejamos. Esto yo se los puse extra, porque es la primera vez que estamos haciendo la balanza para que nos queden, irnos familiarizando. Muy bien, vamos a empezar. Me voy a ir, ¿de dónde me voy a traer los datos? Ya les dije, ¿de dónde me traigo los datos? ¿De dónde? De las cuentas C. Así es, así es, de las cuentas C o del libro mayor o del esquema de mayor. Perfecto. Vámonos para acá. Aquí lo tenemos. El libro diario. Esto yo no lo voy a ocupar. Voy a, ah, ah. Ahorita lo hago. Ok. Aquí está. Ese es el que voy a ocupar. Aquí está. Aquí tenemos el libro mayor. Ok. Empezó con caja. Ah, pues, me llevo caja. ¿Sí? Me llevo caja, ¿sí? A la balanza de comprobación. Caja. Vamos a poner caja aquí. Para que sea más rápido ya el código. Ahorita se lo ponemos al final. Nos vamos al catálogo y buscamos los códigos. ¿Sale? Ya saben que es el código. Es solo, es, aparece en el catálogo. Pero para hacerlo más rápido, ya eso, ganarle tiempo el tiempo. Porque yo no sé qué está pasando, pero el tiempo se nos está yendo súper rápido. Ya estamos a 28, jóvenes. 28 de septiembre. Último día del lunes. Último lunes del mes de septiembre. Así que aprovechenlo, vívanlo, disfrútenlo. Ok, caja. Vamos a ver qué pasó con caja, maestra. Ok. Libro diario. Aquí estamos analizando caja. Dice que tuvo 5,000 pesos de movimiento en el mes, en el debe, y tuvo también 1,624 de movimiento en el haber. Ah, esas son las cantidades que me voy a llevar allá. Ok. Ya sabemos. Como lo estoy haciendo en el Excel, lo que lo estoy haciendo manual, pues lo escriben. Los que lo estamos haciendo en el Excel, le ponemos un igual y lo voy a arrastrar de aquí. Y le doy clic aquí y enter. Y aquí ya me lo trajo. 5,000. Vámonos con el haber. Le pongo un igual. Estamos con los movimientos, ¿eh? Le pongo un igual. Me voy otra vez al libro diario y le doy los 1,624 que tuve de movimiento acreedor. Y entra. Listo. Hasta aquí, ¿dudas? No, maestro. Gracias. No, maestro. No, maestro. Aquí, ok, gracias, gracias. Aquí mi recomendación. Ok, yo me puedo traer, le puedo poner un igual y traerme el saldo. Pero yo les recomiendo, como estamos en el Excel, pues vamos aprovechando el Excel. Aquí ya supimos que los 5,000 pesos son mayores. Cuando el debe es mayor, pues aquí me va a quedar un saldo deudor. Entonces, aquí me posesiono y le pongo un igual. Le pongo 5. Hago la operación, pues 5,000 menos 1,624. Y aquí me quedó 1,336. Vamos a comprobar. Vamos a verlo acá. En el libro mayor. 1,336. Aquí está. ¿Se fijaron? Como les digo, yo puedo hacer también eso, pues, ponerle un igual y traerme. Pero qué mejor que aprovechar el Excel que ya lo tenemos aquí para comprobar, para ver si realmente nos dio bien lo de acá. Los que lo están haciendo manual, pues ya nada más lo van pasando ahí. De aquí lo pasan, ¿sí? Si lo estamos haciendo manual, pues nada más de aquí pasan los 3,376. Ok. Vamos ahora con la siguiente cuenta. Bancos. Vamos con bancos. Ah, quedó movimiento y quedó saldo. Sí, maestra. Vámonos. Todo quedó saldada. Vámonos a ponerla acá. Ahora ponemos bancos. Luego ponemos los catálogos. Ok. Y le ponemos un igual para traernos el movimiento deudor, ¿sí? O el movimiento del debe. Del debe. Y aquí está. Bancos, 27,400. Y en el haber nos traemos la cantidad que traemos. Le ponemos un igual y nos los traemos para acá. Y van a ser los 13,000. Listo. Como es el mismo, ¿se fijan? Acuérdense que los activos, su naturaleza es deudora. Como es, también quedó mayor los 27,000. ¡Claro la fórmula! Aquí se posesionan jóvenes. Y calan la fórmula. Y ya les dio 14,400. Que es lo mismo que traemos acá, ¿se fijan? 14,000. La voy a poner porque para ir señalando lo que ya vamos haciendo. Me voy marcando aquí. Y ya está. ¿Se fijaron? Y ahí están los 4,400. Ya llevamos dos. Y así se van a ir llevando, se van a llevar de tarea a hacer eso. ¿Sí? O le seguimos cinco minutos. O ya ustedes lo hacen en su casa. Mercancías. Yo también lo voy a hacer y ya mañana lo platicamos. Mercancías. Vamos a hacer la última. Mercancías. La última nos vamos, como dicen. ¿OK? Sigue mercancías. Le ponemos un igual y me traigo la cantidad del debe que traigo. 22,000. Hubo varios movimientos aquí, ¿se fijan? Estos son movimientos. Hubo varios movimientos en el mes. 22,000. Me traigo la suma, 22,000. Me pongo acá, le pongo un igual y me traigo el haber. Aquí están los 13,000. Hubo dos movimientos en el mes. Y listo. ¿Se fijan? Ah, también es igual. Fue mayor el debe. Calo la fórmula. Calo la fórmula. Y listo. Ahí están los 9,000. Que es lo mismo que me aparece aquí. Profe, ¿cómo pongo la fórmula? Ahí voy para allá. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Perfecto. Ay, ¿qué hice? Control Z. Quería suprimir. OK. Bueno, voy a... Los dos. Estás aquí. Te le tienes que dar un clic en los... Déjame ponerlo más grande para ver si lo ve mejor. Ahí lo ven mejor. Le das un clic en los 3,376. Y aquí en la esquinita te tiene que aparecer un más. No sé si lo están viendo. Un más y arrastras la fórmula. La voy a arrastrar en los dos porque en los dos es... Y ahí nos da. ¿Sí les dio? ¿Quién me preguntó? ¿Ala? Yo, 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 mira. Sí. OK. Y facilito, jóvenes. Estamos aprendiendo. Y así como Alan pregunten, jóvenes, ¿sí? Les dije, vamos a aprender contabilidad y también vamos a aprender un poquito del Excel. Y los que ya lo traen, pues, nos van a ayudar y se van a... Pues, van a tener más práctica los que ya saben. ¿OK? Entonces, nos queda de tarea. Háganlo, jóvenes. Háganlo. ¿Sí? Mañana lo vamos a platicar y vamos a ver si nos cuadró o no nos cuadró. Tenemos que poner aquí todas las cuentas. Todas las cuentas que van apareciendo. Tratemos de poner primero todas las cuentas del activo y luego todas las cuentas del pasivo. Y luego las de resultado. Pero no importa si las ponemos en desorden. Se recomienda, ¿verdad? Ponerlas en orden. Primero todas las del activo y luego todas las del... Todas activo, pasivo y capital. Y luego las de resultados. Se recomienda. ¿Sí? Pero al final, al sumar todo el debe, todo lo que traemos en el debe, nos tiene que dar igual al sumar todo el haber. Nos tiene que dar las mismas cantidades. En los movimientos nos tienen que dar las mismas cantidades. Y en el saldo del mes, el deudor y el deudor también nos tiene que dar igual. Eso lo vemos mañana. Con el favor de Dios. Terminamos esto y nos vamos con la tarjeta del macén. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Para que se vayan a tomar agua. Si tienen otra clase. Eso lo tenemos que hacer en el otro también, ¿verdad, maestra? Así es, Dania. Así es. Por eso le dije, no hemos terminado. Esto también lo van a hacer en el... Esto también. Tienen que hacer el acuste del IVA y ya irse a la balanza de comprobación. Hay algunas empresas que no hacen los acustes de IVA, pero sí es recomendable, jóvenes. Porque se fijaron, como puede salirte a pagar, puede salirte que no. Entonces, si no hacen los acustes del IVA, ¿sí? Entonces, ya vienen los recargos. Si no pagas IVA, después vienen los recargos, las multas, pero eso lo van a ver en derecho fiscal. ¿Ok, chicos? Pues gracias, gracias por su atención. Hasta aquí es mi intervención del día de hoy, 28. Disfrútenlo.